Bien, como ya lo hemos mencionado, se hará entrega también el día de hoy de unos bonos familiares del programa Techo Propio y del Fondo Mi Vivienda, es la señora Juliana Torres Taipe, quien recibe de manos del Presidente de la República justamente este bono familiar para que pueda contar con una vivienda propia. ¡Holanda! 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 Como bien lo ha mencionado el Ministro de Vivienda, el bono familiar habitacional es el número 100.000 que se otorga o que otorga el Fondo Mi Vivienda. ...de mano del Presidente de la República, el título de propiedad del Templo del Señor de Lunes. ¡Bravo, bravo! Lo que mucho han esperado aquí los siqueños es justamente esta entrega del título de propiedad que hace el Presidente de la República, Ollanta Humala, a manos del sacerdote, padre de la diócesis de Ica. Para que por fin se pueda iniciar esta reconstrucción del santuario de Luren, que fue prácticamente destruido tras el terremoto del 15 de agosto del año 2007. Desde muy temprano hubo una gran expectativa por esta demostración en la que se inician los primeros pasos para la reconstrucción de este santuario. ...de títulos de propiedad a los pobladores de Ica. Hace entrega del título de propiedad al señor Pedro Luis Pérez Hernández, el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señor René Cornejo. El señor Pérez es un parcelero del centro probado Chabalina, casado desde hace 48 años con la señora Luisa Linares. Se dedica al cultivo de algodón, payares, entre otros. Serán en total 1.789 títulos de propiedad que se van a entregar el día de hoy y Pérez Hernández Pedro Luis es uno de los beneficiarios con este título. 1.789 títulos a igual número de personas que el día de hoy podrán contar con este documento. Y se entrega del título de propiedad a la señora Marlene Nancy Llaresca Ali, la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señora Ana Jara. La señora Marlene es profesora de primaria y vive en el centro probado El Parral. Es madre soltera y tiene dos niños. Bien de manos entonces de la Ministra de la Mujer, Ana Jara, recibe su título de propiedad, la señora Marlene Nancy Llaresca Ali. La señora Marlene es profesora de la Mujer, Ana Jara, recibe su título de propiedad, el señor Amado Wilfredo Uchuya Hernández, es el señor presidente de la República. El señor Amado es casado y desde hace 43 años vive en el centro probado Lurel, aquí a dos cuadras de la iglesia. Se dedica a la fotografía. Amado Wilfredo Uchuya Hernández es otro de los beneficiarios con ese título de propiedad y recibe justamente este documento de manos del presidente Ollanta Humala. O sea que su título también es de su señora, y su señora que está abajo también es su propiedad, de los dos a. O sea que es el caso. Cabe mencionar que entre el 2011 y el 2012, COFOPRI, que es el organismo de formalización de la propiedad informal, ha entregado 12.500.